No me salen las palabras para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte que me haces sentir como si fuera el verano y el invierno no existiera, como si se para todo Y con esa sonrisa que cambia la vida miraste hacia aquí Y ya no puedo contemplar que tú no seas la que me ama Y cómo mirarte a sus ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero Y el destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo te espero Y el destino no nos tiene que importar No sé cómo ser yo misma si no estás al lado mío Serán largos estos meses si no estás junto a mí Y con esa sonrisa que nunca se olvida Llegaste y te vi Ya no puedo contemplar que tú no seas el que me ama Y cómo mirarte a sus ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero Y el destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo te espero Y el destino no nos tiene que importar Y cómo mirarte si la vida me enseñó que vas primero No me importa la distancia yo te quiero Al final sé que a mi lado vas a empezar Voy a esperarte Cuando se ama de verdad no existe el tiempo Y te juro que no es el final del cuento El destino no nos tiene que importar Y cómo mirarte